Música Buenas noches gente del País del Cero Hoy otra vez con nuestro blog número 10 de cuarentena Hoy un IPA vs APA ¿Qué diferencias hay? La historia, la diferencia que tenemos entre unas cervezas O por lo menos hoy por hoy las cervezas más populares O la variedad de cervezas más populares que tenemos Si bien son de Imperial Todo el mundo está tomando cerveza IPA, está tomando cerveza APA Pero ¿Qué diferencias hay? Desde la historia, el sabor y su elaboración Hoy vamos a arrancar con un IPA vs APA A ver cuál es la que gana Y vamos a ver cuál es mi opinión Cuál es la que mejor está O cuál es la que más sabor, más aroma tiene Así que arranquemos con las diferencias de IPA vs APA Bueno, ya tuvimos una presentación de la cerveza IPA vs APA Vamos a comenzar por cerveza IPA La cerveza IPA significa Indian Pal Ale La historia dice que a mediados del siglo XVIII Uno de los mayores colonias británicas se encontraba en la India Y muchos ciudadanos, soldados y marines que vivían ya en la India Querían continuar con sus costumbres Y una de ellas era tomar cerveza Entonces, ¿Qué es lo que pasaba? Como el clima y la infraestructura en la India no estaban dadas para producir cerveza La importaban desde Inglaterra Pero casi todos los viajes que hacían No llegaban en buenas condiciones a la cerveza Entonces, a fines del siglo XVIII Un maestro cervecero en la cervecería Broad de Londres El señor George Hudson Creó una cerveza que tenía mayor lúpulo y mayor contenido alcohólico Lo que hace lúpulo y mayor contenido alcohólico Es un muy buen conservante Lo que hacía que a través del viaje Llegaran en buenas condiciones a la India Y puedan ser consumidas Bien, la cerveza IPA tiene cuatro características básicas Cuatro aspectos básicos Una, es una cerveza de alta fermentación Dos, posee un color naranja pálido Tres, su degradación alcohólica oscila entre los 5 y los 7.6 grados de alcohol Cuatro, posee un mayor presencia del lúpulo Que le da mayor amargor y características aromáticas Ya contamos la historia de IPA Las características de IPA Y bueno, ahora vamos a pasar a la cerveza APA La cerveza APA Vamos a contar su historia primeramente APA significa American Pall Ale Y es una variedad de la cerveza IPA Y fue fabricada a medida de los años 70 Por Anchor Brewin Company en Estados Unidos En conmemoración del bicentenario del paseo de medianoche Del señor Paul Riviere que inició la guerra de independencia de Estados Unidos ¿Sí? Bueno, también posee cuatro características básicas de la cerveza APA Una, es una cerveza también de alta fermentación Posee un color dorado pálido La cuarta, su gradación alcohólica está entre 4.5 y 6 grados de alcohol Y la cuarta, es que posee una espuma abundante, blanca y de gran persistencia Por último, tiene un sabor y un aroma marcado al lúpulo americano Que le da notas cítricas o características cítricas ¿Sí? Bueno, ya contamos la historia de IPA Contamos la historia de APA Las características de cada una Lo tratamos de resumir lo más posible Y explicarlo lo más simple posible Para que todos lo entendamos El que tome cerveza casi profesionalmente Sigue el que tome cerveza en un asado común o en unas juntas de amigos Y sepa la diferencia entre IPA y APA Bueno, sin más rodeos y sin más preámbulos Vamos a pasar a probar Vamos a pasar a probar primero la cerveza APA ¿Por qué? Porque cerveza IPA ha tomado muchas Y cerveza APA ha tomado muy poca Entonces, me da mucha curiosidad probar lo que es la cerveza APA ¿Sí? Dicen que tiene un color dorado pálido Vamos a ver si es verdad Y que tiene una espuma blanca abundante Y de gran persistencia ¿Sí? Bueno, ahí estamos bien Hoy día vamos a aclarar a alguien Nos están acompañando para filmar Tal vez van a ver algunas cosas un poco mejor Entonces, ayuda muchísimo que alguien me esté ayudando a filmar ¿Sí? ¿Gorda? Vamos a probar Esta... Sí, es un... Bastante oscuro No es tan dorado como yo creería O como he probado otras veces Como por ejemplo La Varas Bunkera Bien dorada Bien, bien dorada Esta es un dorado más... Si bien pálido se diría Pero más rojizo ¿Sí? Tiene aromas... Sí... Cítricos Pero muy suaves ¿Eh? No... No como... Recuerdo una IPA Que son más... Más como... Invasivas Muy bonita Sí... Siguen siendo dentro de mis cerezas favoritas Esta cítrica es así variada Esta APA es una variedad de la cereza IPA Así que tiene mucho de IPA Lo que noto es que no es tan turbia Como una cereza IPA Como generalmente lo son Está muy buena Muy buena Imperial APA Está excelente No vamos a poner ni ranking Ni números Al final vamos a disfrutar el veredicto Vamos a decir ¿Cuál es que para mí gana? ¿Sí? Bueno, ya tenemos Ya la probamos No le voy a dar el resultado Me gustó Está buena Es refrescante Ya le vamos a decir Con qué podemos malear Vamos a pasar a hacer esa IPA ¿Sí? Ya la gente tras cámara También va a probar Y va a dar su veredicto Para que nos dé su... Su opinión Bueno Esta notamos que es un poco Y como dicen Naranja Pálido ¿Sí? Se nota la diferencia No sé si la podrán ver Pero Las dos tienen la misma temperatura Pero esta es un grado así Más pálido Esta es más naranja ¿Verdad? La espuma Esta no noto diferente No es tan blanca Esta es más blanca la espuma Los lúpulos Este es un lúpulo inglés Y este es un lúpulo americano ¿Sí? No tiene tanto olor acítrico Como esta Olor Más aroma acítrico Tiene un aroma más Un aroma más dulce El sabor Más amargo A ver Más amargo nada más A ver Hagan su prueba en su casa Les van a encantar Son dos cervezas increíbles Pero para mí la ganadora Es el Zapa No es tan amarga Esta es más amarga Las dos Que son casi igual de cítricas Pero es más rica El Zapa Mucho más rica Así que bueno Para mí ganó el Zapa Ahora le vamos a probar A la gente detrás de cámara Vamos a cortar un segundo La prueba Y nos dan su devolución Continuamos Bueno Ya la gente De producción Que está ahí atrás Ha opinado lo mismo Dice que tiene un saborcito Más dulce O por ahí De este lado Del lado de Zapa Que es más intensa Pero la agregación alcohólica Está más de este lado O sea que es engañosa Bueno y por último Tenemos un alfajorcito También para probar Que es encontré Un alfajor Que es para acompañar Zareza Zapa Lo probaremos Y la gente que me sigue En Instagram Va a saber Qué tal resulta Este marieja Que es de Zareza Zapa Y es el alfajor ¿Sí? Bueno Y por último Vamos a venir a los Saludos que nos caracterizan ¿Sí? Primeramente me olvidé De saludar la vez anterior A la señorita Pili Pilar Una de mis parénticas Más chiquitita Que fue Gracias a ella Que Rodrigo Y Sara Pudieron empezar a ver Mis videos Gracias a ella Pili Este video es para vos Gracias por verme Gorda Y bueno Acá te saludamos Y bueno También vamos a saludar A la gente de Isa Cervecería Isa Que está siempre aportando Con buena onda Ahí nos O sea Nos dedicaron Una parte de su Página de Instagram A nosotros Así que se le agradece mucho Martín Gracias por Esa buena onda Y espero Bueno Ya pronto tendremos Tu cerveza Acá está la dirección De Isa Por favor Suscríbanse Por favor Den like A la campanita Activenla Si saben De nuestras notificaciones Y seguir Síganos En nuestro Instagram Que tenemos Todas las novedades En Facebook También Vamos a saludar Alguien Que nos propuso El siguiente video Que va a ser Una sorpresa Internacional Es señor Andrés Andrés Gracias por la idea Que me diste Estos días Y hacerme llegar Esa cerveza Que bueno Ya en Instagram Vamos a saber Que lo que es Y vamos a dar Algunos adelantos Es una cerveza Internacional Que acá Es difícil de conseguir Pero está muy buena Así que Andrés Un saludo para vos Por el aguante Y que se está suscrito Y nos están siguiendo Acá en nuestro canal De YouTube Bueno El país cervecero Como siempre Trajimos ahora Sí la diferencia Entre Ipa y Apa Para mí Que hagan abajo Para hacer esa cerveza Pero de verdad Está buenísima Chau 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 Club amigos Chau 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 chau.